A ver, nuevamente estamos en un momento, y aquí le voy a pedir a Alejo que me baje todo lo que sea música, todo lo que sea ráfaga, porque allá sucedió algo muy significativo para nuestro país, que es la presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y yo les pido a todos y a todas, los que siempre están, los que siempre mandan mensajes, los que lo hacen y opinan libremente y de manera plural con este programa, y que lo hacen al 0342-156-104432, que concluyamos las ideas y luego sí incorporamos a todos ustedes, porque la idea es escucharlos a todos, precisamente. En lo particular, y en mi condición de hombre, no me siento competente en algunos puntos para el debate de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto quiero aclararlo, dejarlo sentado de entrada. Me parece que en esta discusión hay que dejar que las mujeres hablen, tenemos que sentarnos a escucharlas, tenemos que lograr esa capacidad. ¿Podemos sugerir? Sí, claro, por supuesto. Pero tenemos que entender qué es el momento de ellas. Y a partir de esto, y como de nuevo, en condición de hombre, ¿desde dónde puedo decidir u obligar a las mujeres, no? Entonces, tenemos que comprender que la historia nos está atravesando y que el debate en el mundo se está dando. Creo que tenemos que empatizar, acompañar y bregar por una ley que las proteja. Yo he leído de todo, he escuchado todo en estas últimas horas, porque es un tema que atraviesa, ¿no? Muchos creen que con este proyecto de ley, y cuando digo muchos, me estoy refiriendo a los hombres y las mujeres, creen que a través de este proyecto de ley vamos a ver grandes filas de mujeres solicitando abortos. Casi como sacar un turno para hacer un trámite. Mamá, mañana voy a la ANSES, ya saqué turno. Papá, me voy mañana a la FIP porque te va a hacer un trámite, ya saqué turno. Me parece que hay que tratar de empatizar y pensar el debate que se va a dar en las próximas semanas. El tema del aborto es un tema dificilísimo. Acá, antes, después y en cualquier lugar del mundo. Es importante que se vuelva a producir este debate para ver cómo se enfrenta a este tema. Entonces, miremoslo con una lupa de empatía y alejados, porque si vamos a hacer juicio de valor, por si mato o no mato, la discusión se termina ahí. Entonces yo les pido a todos que empiecen a analizar todos los puntos. Porque en este marco creo yo que tanto hombres como mujeres no están a favor del aborto. Lo que sí sé es que la penalización del aborto en este país no ha servido ni sirve para nada. Y en este marco nadie puede hacerse el desentendido en este país, en esta Argentina, y no ver que la persona que tiene un recurso para practicarse un aborto va, lo realiza en un lugar adecuado y mediante esto la persona en general no tiene ninguna complicación. Después tenemos lo otro. La persona que no tiene ese dinero va y lo hace en un lugar no apropiado y tiene complicaciones. Entonces, sobre esto, las dos formas son clandestinas. Y las dos formas terminan generando pérdidas de vidas. Entonces, el objetivo no es tener una ley que penalice el aborto. Con esto no se soluciona nada, como lo demuestra la realidad de nuestro país. El objetivo en todo caso es que no haya abortos. Este es el tema más difícil. Este es el tema de fondo que hay que discutir. Y la única manera de lograr esto es sin duda con la prevención. Entonces yo allí al Estado lo que sí le voy a pedir es cuánto se va a hacer para trabajar en esto, en la prevención. Porque en la prevención hay una base fundamental que es la educación. Y fíjense ustedes que aún así tiene como necesidad el extremar las medidas. Porque hay sobrados ejemplos de personas bien educadas sobre el tema que terminan viendo o tomando una decisión de este tipo. Este es el desafío de una sociedad. No es un desafío que solamente se encuentra como respuesta en el Estado. La sociedad toda tiene que discutir, tiene que volver a discutir sobre esto. Porque el aborto siempre, siempre, penado o no penado, es una tragedia. Entonces les pido que se lean todo. que investiguen, que estén dispuestos al debate con argumentos. Y que en este caso los hombres tratemos en lo posible de evitar opinar libremente sobre un tema exclusivo de la mujer. Podemos hacerlo desde el punto de vista con argumentos. Y no decir, no, mirá, estás matado, estás haciendo esto, aquello. Porque dejame decirte una cosa. Nosotros, los hombres, no entendemos el proceso que hay dentro de una mujer que tiene que pasar por un trauma que es un aborto. Lo que sí le pido a los legisladores es que legislen sobre una ley que no venga a promover abortos masivos. Que se promuevan espacios para que la mujer evite esta instancia dolorosa. Y si la decisión está tomada, entonces que se le brinde el lugar adecuado para hacerlo. Porque es un tema de salud pública. Ni más ni menos. Por eso les pido a todos y a todas que empecemos a abrir el juego y a debatir con altura, con argumentos. No, lo que he visto, el fundamentalismo de un lado y del otro, de taxativamente bajar el martillo sin tener la necesidad de empezar a por lo menos pensar lo que se está por legislar. Porque si no como sociedad no vamos a avanzar.